¿Qué pasa con el municipio de Tlahuelilpan? De acuerdo con información de El Universal, durante su gira por Puerto Vallarta para conocer la situación de los hospitales y centros de salud regionales, Enrique Alfaro aseguró que el ducto de Salamanca se está quedando sin gasolina, por lo que el gobierno federal deberá solucionar la problemática que va más allá de la operación. Así lo mencionó el gobernador en Puerto Vallarta, ahora particularmente nos informan que el cierre del ducto, hace ya unas horas, se debe a que en Salamanca ya no hay gasolina suficiente, ya no es problema de operación propiamente, sino que ya se les acabó el material en Salamanca. ¿Qué pasa con el municipio de Tlahuelilpan? ¿Qué pasa con el municipio de Tlahuelán? Lo que pasa es que ante el temor del desabasto la gente demanda más gasolina, hay una sobredemanda y en tres o cuatro horas se acaba la que llega. Por su parte, el director de Petróleos Mexicanos Pemex, Octavio Romero Oropeza, aseguró que el ducto Salamanca-Guadalajara está operando con normalidad, sin embargo, horas después de la apertura fueron detectadas tres perforaciones clandestinas, lo que provocó que la toma fuera cerrada en varias ocasiones para asegurar la zona. Por el momento, el abasto de Jalisco se reporta con normalidad, incluso, los propios ciudadanos aseguran que se han reducido las filas para surtirse en los centros de servicio, mientras que los taxistas están cooperando o realizando menos viajes para ahorrar gasolina. 80% de las tomas clandestinas del 2016 al 2019 se concentraron en siete estados de la República, Hidalgo, Puebla, Guanajuato, Jalisco, Veracruz, Estado de México y Tamaulipas. En lo que va de este año, Hidalgo está en primer lugar, seguido por Veracruz, Estado de México y Tamaulipas. PIC.twitter.com barra H9KIMTHJN, Gobierno de México, arroba Gobierno OMS, Januari 21, 2019 con información de El Universal, Grupo Fórmula y El Occidental. Fotografía ilustrativa tomada de Flickr, arroba Gobierno de Jalisco. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Coment. ¡Suscríbete al canal!